Hola, soy la doctora Luciana Panqui y les envío un cordial saludo desde Brasil. Bueno, tras las elecciones por acá, tenemos como una situación muy inédita, creo, en nuestra democracia, que es el grupo que ha elegido a Bolsonaro en 2018. Ahora, cuando se perdieron las elecciones, ya no aceptan las derrotas en las casillas. ¿Qué significa? Están, como en las calles, haciendo protestas de todos los medios y pidiendo intervención militar. Lo que podemos analizar de eso es todo. El primer punto, esto es solamente una confirmación de que esta gente no entiende la democracia, que forma parte del juego democrático vencer o no vencer. Y ahora, esta elección tan ajustada, como con solamente dos millones más o menos de electores de diferencia entre Lula y Bolsonaro, este número, este resultado tan ajustado, se ha vuelto como algo, una excusa para la manifestación. Además de esto, hay que señalar que en las democracias y también por una cuestión de diplomacia, el presidente que no se ha elegido, que se ha fracasado en las casillas, siempre termina la parte de las elecciones, del conteo de este presidente. ¿Qué hace? Reconoce su derrota y felicita a su opositor. Lo que ha pasado en Brasil no es eso. ¿Qué ha pasado? Bolsonaro se tomó más de dos días sin hablar nada, nada de nada. Y cuando ha hablado solamente como dos minutos, no ha felicitado a Lula da Silva por su victoria y tampoco ha presentado una buena gana, ¿no? Algo como una cordialidad para hacer la transición de gobierno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!